qué pasa chavales mirar qué sudada llevo vaya su vida me he dejado la cámara buena en el coche así que esto lo voy a tener que hacer con el móvil a ver cómo sale en la cueva de trotskaeta aquí vamos a hacer un circuito de la entrada bajaremos por aquí escalera vendremos hacia los gos bajaremos por esta zona volvemos a subir bajaremos y llegaremos hasta un lado y después de esto la vuelta será una circular vendremos por aquí arriba las gateras hasta llegar a una sala donde habrá bastante temas y así y volveremos hacia la escalera y hacia la calle más o menos creo que tendrá un kilómetro la circular o algo así y nada a ver qué tal es así que espero que con el móvil se vea algo bien vamos bueno esta es la entrada ya os he dicho voy con el teléfono a ver si puedo grabar lo mejor posible uy que me caigo me va a faltar manos en este momento así que tengo más problemas y tenemos varios pasos y según veo la cura y de hablado o a otro no se va a venir un carajo me parece vamos a ver si es para abajo es para arriba o para donde es voy a mirar un poquito vale va a ser lo más seguro hacia abajo pero claro en este momento necesito las manos libres bueno chavales pues ya veis seguimos la cuerda que esta es la que nos está guiando el camino a donde tenemos que ir ya veis lo tenemos bien preparado para ir bajando todo esto a ver si puedo enfocarnos ahí un poco si llegaremos ahí y por ahí no sé si se nota a ver si puedo bajar un poco más ya sabéis voy grabando con el teléfono con que es un poco más complicado ya que me hace falta manos sigo bajando y aquí mira lo que tenemos no lo han dejado super fácil la escalera bueno chavales ya veis aquí la escalera por donde acabo de bajar y llegamos a este punto donde empiezan a circular nosotros seguiremos para esta zona para abajo hasta llegar a ver si puedo enfocar un poco mejor hasta llegar a ver si puedo enfocarnos hasta llegar hasta llegar a una zona daremos vuelta y en teoría vendremos luego por aquí bueno no ha sido nada bajar de la escalera que está ahí y ya según hemos llegado aquí os puedo enseñar la colada que tenemos es enorme es enorme y dura vale pues iré sacando poco a poco el mapa para ir viendo y en teoría será seguir ya toda esta zona por allí y ir metiéndonos bueno chavales ahí tenemos más cuerda a ver que enfoco un poco esto lo que quiere decir que de aquí sigue la travesía me toca meterme por el agujerito y así va esto poco a poco más o menos también me voy guiando por unas flechas que hay y luego para la salida también va a ir bastante bien pero mientras tengamos marcado es algo bueno ya que esta no la conozco vamos por ello bueno chavales pues aquí tenemos otra de las cordas para esta colada que resbala bastante y nos lo han dejado bastante fácil así que ahora mismo vamos a ver yo voy a ir hasta abajo y le daré paso a él vamos a ver que tal por ahora voy reconociendo el camino bueno lo tenemos muy bien para abajo ahí vuelve perfecto bueno chavales pues ya veis ahí está la cuerda que he bajado desde la parte de arriba aquí tenemos ghost ahora mismo secos y mi intención según veo va a ser ir por ahí arriba a investigar que creo que el camino correcto sería ese voy con mapa ahí un poco investigando pero claro como no lo sé muy bien pues es lo que tiene bueno chavales pues seguimos por aquí ya veis las formaciones que hay por esta zona de Troscaeta tenemos una señal ahí y yo me he ido por ahí atrás vale se notan un par de flechas que puede ser de salida y nosotros estamos haciendo en sentido contrario voy a bajar ahora para esa zona que está por ahí y así ver si es el camino correcto y ahí le tenemos metiéndose por el agujero según uno de los vídeos que he visto nos meteríamos por aquí más o menos le dejo una señal y a ver qué más está siendo un poquito locura porque estoy siguiendo los pasos de un compañero y de aquí deberíamos de llegar a una sala así que poco a poco pues así va esto chavales mirad mirad qué deformaciones súper excéntricas por todos lados esto es muy pero que muy loco son como pinchitos y ahí viene el abuelo bajando ya veis esa zona también cómo está está llena de excéntricas bueno mini excéntricas ahora el camino por aquí creo que va a ser así es señores y seguimos aquí el tour vamos bajando poco a poco hasta llegar al lago más o menos no debería de quedar mucho así que estamos siguiendo más o menos los pasos que voy encontrando y por ahí debería haber ya alguna flecha donde nos va diciendo mira aquí se ve una flecha así que buena señal iremos bajando entonces vale chavales venimos de allá abajo he dejado aquí una señal para la vuelta ya que es un poquito pérdida esto y vale seguimos el paso y llegamos hasta aquí os enseño un poquito esto y aquí ya podéis ver a ver si pongo luz ahí el lago se dice de que vinieron aquí hace tiempo con una barca se metieron por allí para atrás y afortunadamente que al yo que sé 10-20 metros después de la curva se cierra ya no hay paso lo que quiere decir que este es el final es bastante impresionante ahora tendré que volver a mirar el vídeo para saber dónde está la circular y poder salir de esta zona bueno chavales sigue la aventura he dejado un par de señales aquí por si hay que darnos la vuelta vais a ir viendo también como digo las formaciones llenas de estalactitas estalagmitas excéntricas de todo lado ahora estoy buscando un meandro que es para hacerla circular entonces según unas flechas me tocaría subir por aquí así que vamos a tener mucho cuidado y poco a poco para arriba bueno y aquí seguimos la aventura poco a poco de momento parece ser que me voy guiando bien a ver ahí vamos perfecto esto quería encontrar yo un pico ya dentro de X hay que coger un desvío para poder salir a una sala guapa así que chavales y empieza el show ya hemos venido por aquí aquí tenemos un desvío lo señalo aunque aquí también hay y ahora esto es lo bonito nos toca meternos por aquí un par de gateras hasta llegar a la sala preciosa así que nos toca arrastrar bueno pues así va esto un gaterito y vamos pasando poco a poco un paso más para aquí un paso más de momento lo voy haciendo bien y ya hemos salido ya veis ahí tenemos un paralelo y aquí al otro pasando como puede ahora tengo que ir siguiendo para allá arriba hasta la gran sala buenas chavales pues mira acabo de llegar a la sala no sé cómo se llama de los motores o algo ya veis cómo está todo esto ahí se baja un poco la luz que puede que lo quemo y aquí hay algo muy muy guapo a ver que abajo con cuidado y mirad mirad esta formación ya veis ahí cómo tiene esta forma súper rara y se dice que cuando viene mucha agua por uno de sus laterales echa echa agua como si fuera una fuente así que esta sala ya veis es espectacular está lleno de excéntricas coladas ghost por todos lados muy loco esto eh muy loco pues así es chavales seguimos la aventura se está complicando un poco el asunto ya que el mapa no soy capaz de distinguirlo de todos los agujeros y ahora seguimos por aquí deberíamos encontrar una escombrera que sería una entrada antigua y de ahí debería estar y la escalera así que espero ir correctamente aunque bueno ya no debería de quedar mucho pues mirad esto creo que es la escombrera donde digo que antiguamente creo que ahí arriba había una entrada vale ando un poco perdido pero creo que si sigo por ahí arriba debería de llegar a la escalera así que a ver si hay suerte que ya tengo que estar casi fuera así es chavales voy dejando un par de marcas porque para mí ha sido un poco lioso ahí tenemos ya por fin la escalera para salir a la calle por lo que ahora mismo estoy contento de haberlo encontrado el mapa ha sido una locura esto esto no sirve para nada esto es la basura y gracias a un vídeo mirando la roca los hilos y todo hemos podido hacerla circular aunque ha sido un poco complicada porque hay bastante sitio y todo eso pero bueno he dejado un par de marquitas por si vengo una próxima vez pero cuando más fuero me va a tocar y nada espero que hayáis disfrutado porque ha sido un coñazo así que nada Troscaeta está hecho una menos